¿Qué es la responsabilidad y el compromiso que es tener la confianza del ciudadano? Un sello indiscutible que he querido dar a esta administración y que estoy segura que ha permitido avanzar y darnos credibilidad. Además de que estoy convencida de que estas dos características aunadas a la solidaridad con el que más necesita y a la seriedad con que se debe actuar son fundamentales e imprescindibles para todo gobierno y que será la única forma como podemos recuperar esa confianza tan disminuida que hay entre el ciudadano y gobierno. Estoy segura que todas las gestiones y acciones logradas, además de aquellas que están pendientes y que informan este documento, llegan a un sello de compromiso pues están realizadas y gestionadas para disminuir las necesidades más sentidas de los ciudadanos aquellas que son imprescindibles para el beneficio de la mayoría y no de unos cuantos porque solamente dan escaparate. Yo no estoy haciendo obra, pavimentando calles, obras que se ven porque eso solamente da escaparate pero no da una solución social. Yo estoy haciendo en Ángeles, estoy haciendo redes de agua potable, estoy haciendo ampliaciones eléctricas, estoy atendiendo a la educación, estoy atendiendo al tema de salud porque ese es un compromiso social que tengo porque quiero que esas personas que no cuentan con esos servicios los tengan y vamos a seguir de esa manera. No importa que digan que no hay pavimentado calles. Sin embargo, continuaremos trabajando con este compromiso que nos caracteriza el tiempo que nos permitan en beneficio de este gran municipio y de su gente. Solo me resta invitarlos a que continuemos trabajando juntos en beneficio de nuestro municipio porque Santa la Maña somos todos. Muchísimas gracias. Hasta eso que expresó muy bien con todo lo de las obras y todo el dinero que está invirtiendo. Pues que le eche ganas y que nos siga apoyando como hasta ahorita. Que como dijo la ciudadana presidenta, que a veces hablamos sin saber bien porque no es lo mismo estar aquí adentro y afuera. Para la educación de los muchachos, eso es lo que he visto bueno, que los han ayudado mucho. No, pues que ya está trabajando bien y que siga trabajando así para el beneficio de la comunidad de Puerto Cabras. Pues muy bien, está bien todo lo que Chulla ha ayudado. A nosotros nos ha ayudado mucho en el salto. Nos hizo el pozo de agua potable, nos bajó la tarifa, estamos pagando mucho, ya lo estamos pagando ya poquito y ahora están haciendo la carretera. Para que quieran más ayuda, más que suficiente. Gracias. 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 Gracias.